A ver, primero, identifíquese, su nombre completo, maestro, o sea, este... Mi nombre es Alfonso Sánchez Rodríguez. Lo que ustedes ven es una práctica de biología llamada anatomía de aparato respiratorio y aparato digestivo. Si quiere, si gusta, le demuestro. Lo hacemos en una, ¿cómo se llama? En un ave, un pollito, más o menos de un mes de vida. A través de una disección, lo que ustedes observan son todos los órganos que conforman o arman aparato respiratorio y aparato digestivo. Estamos a mitad de nuestra práctica. Todavía nos hace falta separar, ¿no? Separar el aparato digestivo de un lado y el aparato respiratorio del otro. Este, pues no sé, ¿qué más? Bueno, con respecto a la materia de los alumnos, que es biología, el objetivo de esta área, o sea, hacia dónde pueden llegar o qué les puede decirte como maestro y ellos que lo entiendan también. Bueno, el objetivo es que ellos conozcan y comparen sus órganos como una especie humana con la especie de las aves, tanto de aparato respiratorio como de aparato digestivo. El objetivo de la práctica o el objetivo de la materia es aprender y es reconocer y además es razonar, razonar por qué y cómo funciona cada uno de los órganos, tanto en pollos como dentro de nuestro cuerpo. En las aves y los humanos hay, este, si hay diferencias, pero las funciones tienen siendo las mismas, ¿no? Entonces, ellos saben que ellos tienen pulmones, ellos saben que el ave tiene pulmón y saben que el pulmón es uno de los órganos vitales para poder oxigenar la sangre. Pero muy pocos alumnos conocen por dentro, este, la anatomía de algunos animales. Y si la llegan a conocer, la conocen de forma común o tradicional. En este caso es darle las bases, es darle las bases para poder que ellos comprendan los términos técnicos o científicos con los términos comunes. Pero lo más importante es que conozcan cómo están estructurados en nuestro cuerpo y para qué nos sirve la función. Eso es lo más importante. ¿Algo más que desean agregar aquí los jóvenes? ¿Cuál es la experiencia adquirida en este momento con este, que es el maestro de esta materia? ¿Quieran comentar algo al respecto? Es una experiencia muy, muy impresionante, la verdad, para conocer a fondo los órganos que tenemos nosotros también. La verdad, es una experiencia que a lo mejor nosotros todavía no teníamos la manera de hacer, ¿no? Pero aún como es que estamos viendo, casi nosotros tenemos casi los mismos organismos que los animales, bueno, pulmones, nosotros también tenemos pulmones. Todo pues, casi igualito, nada más, de diferente forma. ¿Qué es lo más importante? Pues la experiencia que llevamos es para conocer los órganos, como ya dijo el profe, para saber cómo están estructurados y para separar, a ver, ¿cómo es? ¿Algo más que decirme, agregar jóvenes con respecto a esta materia o algo más de lo que tienen de otras materias? Es una materia muy emocionante y muy interesante. ¿Por qué? Porque nos demuestra todo lo que vemos en nuestros cuerpos, no comparada con las demás. Muy bien. ¿De qué semestres son? Tercero. Tercero. Maestro, ¿algo más que decirte agregar para los jóvenes? Pues agradecer, agradecer que se disfruta el trabajo que estamos haciendo en este año. Es un trabajo importante, interesante. Nos hace falta material, nos hace falta equipo, instalaciones. Pero yo creo que todo el mundo debe trabajar con lo que tiene. Claro. Y es algo que estamos haciendo. Y es algo que la escuela está dando a conocer. De esta manera concluimos la pequeña entrevista con un de los profesores de la materia de biología. ¿Biología? Del Cebeta número 184 de esta ciudad de Acatlán.